La doctora María Francisco Loporra Salgueta aprobó la Instrucción General 05-2019 para transversalizar los enfoques de igualdad y de género en la persecución penal. Con ella se pretende incorporar el análisis que permita dimensionar el rol de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y las condiciones de vulnerabilidad en las que tienen que enfrentar el acceso a la justicia. ¿Qué son las relaciones de poder? Son las caracterizadas por la desigualdad, el dominio y control de una persona o varias personas sobre otra u otras. Este dominio y control se puede ejercer por distintas manifestaciones, entre ellas dependencia económica, dependencia emocional, presión familiar, presión religiosa. ¿Quiénes son las personas en condición de vulnerabilidad? Son aquellas personas que tienen una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal, entre ellas el género al que pertenecen o con el que se identifica. La discapacidad, su condición de emigrante, si está privada de libertad, origen étnico, la orientación sexual, la edad, entre otros. Igualdad en la persecución penal. El principio de igualdad y no discriminación implica garantizar la igualdad de trato, oportunidades y resultados en el goce de dichos derechos a todas las personas, independientemente de su edad, sexo, etnia, condición de discapacidad, identidad u orientación sexual u otras razones.